El día predillo se acerva, Cristo Jesús vendrá. El día predillo se acerva, Cristo Jesús vendrá. Rey por la eternidad, gloria, aleluya, su pueblo exclamará. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará, a sus fieles creyentes en gloria llevará. Mi alma sedienta desea, Señor más santidad. Seguir la escarpa de la cena de la inmortalidad. Con los santos de aquel día, en tu presencia estás, en el piso al concierto, tu dulce nombre lo has. Gloria, gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará.